Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer en primera instancia la invitación a participar en este espacio cultural a César Trujillo, amigo y poeta. Pues cuando se trata de literatura no cavilamos en hablar con emoción de libros y escritores. Y sin más por agregar, deseo comenzar. Me presento, soy Jacob Pérez Toledo y antes que escritor, soy un lector. Y desde esta posición hablo, de lo cual debemos hacer notar como un privilegio, ya que no todos, lo decimos con sinceridad, se sienten cercanos a los libros. Ahora bien, hablar de tus autores es como invocar a un ser querido, la memoria de un ser querido, traerlo al presente como una especie de epifanía terrenal, el encuentro con alguien que no conociste, pero sin embargo siente cercano. Y de esta manera percibo al escritor fallecido en 2003, Roberto Bolaño, chileno de nacimiento, pero literariamente hablando pertenece a todos sus lectores. Un escritor que al leerlo te hace creer más en la literatura, en su poder revitalizador, incluso sanador, si queremos vernos algo hiperbólicos. Bolaño es poeta, novelista, cuentista, articulista y crítico mordaz, quien no se anduvo con medias tintas al momento de hablar de libros, de autores, de la vida misma. Es un escritor al cual te allegas y ya no puedes dejar de leer, aunque puede tener algunos detractores, como serán casos en el mundo literario. Él decía que la literatura, el universo de las letras, es una jungla y como tal escribe, es decir, pertrechado bajo la armadura invisible de la lengua, porque no se define como un escritor chileno o mexicano, ya que vivió mucho tiempo en nuestro país. Desde la adolescencia y en esa edad decidió ser poeta y llevar vida de poeta. Se dedicó a leer, a escribir y a robar libros como una especie, como una forma de la aventura, fundando incluso un grupo subversivo llamado los infrarrealistas, pero él mismo se define como un escritor latinoamericano. La patria del escritor es la lengua. Este es un argumento y una máxima en la escritura de Bolaño, pero también es juego y también es truco. No utiliza la linealidad siempre en sus novelas, sino que se da el encuentro de voces en la multiplicidad de las mismas. El cruce de voces, por usar un término más técnico, en cuanto a narrativa. Todos sus libros son distintos, aunque sabes que su voz está presente en cada página. A los escritores los encumbramos, les creamos altares imaginarios, cuya única alabanza posible es la lectura de sus obras. Pero bien, ahora viene la pregunta, ¿cómo escribe Roberto Bolaño? Pregunta que me han hecho algunas veces y respondo en ocasiones con metáfora. Digo que escribe con un pie en el abismo, al borde del vértigo, con una pluma a mil por hora. Uno aprende a descifrar sus códigos, como dice el poeta también chileno Nicanor Parra, esos códigos referenciales, pero también de su propia vida. Esa vida, referencia en cuanto a lecturas, esa vida azarosa y tristemente fugaz, ya que Bolaño dejó este mundo a los 50 años, víctima de una deficiencia hepática y en espera de un hígado que nunca llegó. Sin embargo, sus legados, su legado, perdón, su legado, son sus libros. El legado de Roberto Bolaño son sus libros, que poseen la virtud de que los relees y hayas nuevos descubrimientos. No todos los libros logran esta hazaña. Para comenzar con Bolaño, primero, sugiero sus cuentos. Sugiero sus cuentos. Por ejemplo, aquí tengo El secreto del mal, un libro póstumo, y luego ya agarrando ritmo, sus novelas. Por ejemplo, la imprescindible Los detectives salvajes, un libro sobre la juventud perdida, así dijo uno de sus amigos entrañables, y también crítico y albacea. Donde en esta novela, el México bandolero, pero también poético de los talleres literarios, con sus disputas y soberbias, ¿no? Se plasman en este libro ganador del premio Herralde y el Rómulo Gallegos, en el año de su publicación, en el 1998, en Los detectives aparecen y desaparecen poetas, pero poetas sin obra escrita, ¿no? Fracasados de la vida, como muchos que vemos en la literatura una forma de vida, eso sí que no una manera de sobrevivir, ¿no? Bolaño decía, con cierto humor que él manejaba, decía que si en vez de dedicarse a escribir libros, se hubiera abocado a otro oficio, quizá hubiese estado más sano. Desde luego, nosotros al ensalzar a un escritor cometemos hierros, pero debo decir que también no todas sus obras son redondas, ¿no? Completas, aunque sí te dejan pensando en cómo se le ocurrió tal o cual trama, porque eso sí, puedo asegurar, se puede escribir sobre cualquier tema, sin embargo, el talento, el talento del que hablaba Stendhal, reside en cómo se aborde, cómo lo dotan de belleza, y creo que el genio de Bolaño está en cada uno de sus libros. Claro, ¿no? Me perdonarán porque hable como admirador. También puedo asegurar que quien no busca la posteridad, la encuentra. Aunque ya no puede escribir más al leer sus libros, por ejemplo, este monstruo literario llamado simbólicamente 2666, ¿no? De más de mil páginas, nos encontramos ante algo nuevo. Críticos de un autor alemán, ¿no? En la parte de los críticos, de un autor alemán que pocos han visto y que se esfuma en la historia, pero también las crímenes y las muertes de Juárez, que aquí parece nombrada esa ciudad con otro nombre. También un detective que es experto en costillas barbecue, a la barbecue, ¿no? Además, un profesor de literatura que tiene un conflicto con su homosexualidad. Básicamente son varias novelas, ¿no? Escritos de manera antes de morir. Este libro salió justo después de fallecer el escritor, ¿no? Entonces, este volumen de 2666. Estas lecturas te sobresaltan, como cuando lees a Borges, ¿no? A Cortázar, a Rulfo, a Salinger. Y Bolaño no es la excepción a la regla. Puedo darles recomendaciones donde el universo bolañista ha logrado allegados en el mundo hispanohablante, aunque en el anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, Bolaño es casi deificado por sus lectores. Les decía, leí por primera vez la obra del chileno Roberto Bolaño en su novela Estrella Distante y la literatura nazi en América. Estrella Distante no me desea extender demasiado en reseñas, pero, sin embargo, puedo decirles que en Estrellas Distantes se da el encuentro entre la maldad y la literatura. Cómo confluyen en estos libros, sobre todo en Estrella Distante, cuyo argumento se da después del golpe de Estado en Chile en 1973 y de la literatura nazi, cuyo es, como su título lo indica, autores con filiación nazista que escriben. Inventa autores que, los cuales al leer, al terminar la lectura o estarlo leyendo, me recordó inmediatamente a dos libros, Vidas Imaginarias de Marcel Shaw e Historia Universal de la Infamia de Jorge Luis Borges. De estos dos textos, podríamos decir, Bolaño bebe directamente, aparte que el chileno le citaba diciendo que Borges era Dios. Sin embargo, entren a Bolaño al azar y déjense sorprender. Inicien su lectura con cualquiera de sus libros, porque también escribía poesía y artículos. Una poesía poco lírica, más bien prosaica. En este caso, eviten las recomendaciones de un libro en específico y dénse a la tarea de hallar ustedes mismos las conexiones y el asombro. Les decía que al hablar de tus autores predilectos, de tus escritores predilectos, lo haces como si los hubieses conocido. A veces imaginaba ser amigo de Roberto Bolaño y me daban ganas de llorar, pero también de gritar. Sus libros los sientes escritos por él. Tienen algo como una carta de amor ilimitada. Disculpen el cliché, pero a veces así se siente. Tal vez exagero, pero ¿quién no lo hace cuando la misma literatura se convierte en tu patria? Pues para algunos de nosotros lo es. La literatura es nuestra patria y Roberto Bolaño. Roberto Bolaño es residente vitalicio. Te invito, tú que me ves, a acercarte a su obra. Construye tus propias conclusiones. Mi propósito, aunque no tanto proselitista, es que voltees a leer a un escritor que tuvo a México viajando y retratado en muchas de sus páginas. Entonces, te invito a que te acerques a la obra de este escritor latinoamericano, Roberto Bolaño. Eso es todo por este momento, por este video. Gracias por darte el tiempo de verlo. Además, los invito a seguirme en Facebook. Tenemos una página llamada Latidos de Simio, un espacio para la literatura y los libros donde recomendamos libros y hacemos algo de crítica personal y que, como dijo Borges, sentir los libros como una extensión de nosotros mismos. Y culmino con dos frases de Bolaño que él decía que de la búsqueda de la palabra surgió la paciencia y una modesta certidumbre en la felicidad de la literatura. Y además, que los libros lo ayudaron a respirar. No se olviden de leer a Roberto Bolaño. Muchas gracias.